No, echa uno pa' atrás. Hola, soy Joaquín Reyes. Vengo a presentaros el programa que hemos hecho con vuestras votaciones en Internet. O sea, con los sketchs que habéis votado como los mejores, pues hemos hecho el especial. O sea, es un refrito, pero como lo habéis elegido vosotros, es especial. Eso lo hace especial. Especial fan. ¡A disfrutar, muchachada!